Hola, buenos días, felicidades a los ganadores de Nobeta. Esto es un concurso que se hace con motivo del Día Internacional del Agua, que es el día 22 de marzo, y es un concurso que Acualidad hace a nivel internacional. Todos los servicios de Acualidad que tenemos en España, en Uruguay, en otros países participan y en Novelda ha habido un índice bastante alto de participación y ha habido tres niños que han sido seleccionados como funcionalistas del concurso. Entonces, pues bueno, le vamos a hacer entrega de los premios y aquí en las instalaciones del ayuntamiento se lo van a hacer el equipo de gobierno. Entonces, los ganadores han sido Soraya, Luis y Marta. Y nada, se lo va a hacer ahora la entrega de los regalos. Bueno, el primer premio se lo va a entregar a Iván Iñiguez, a Marta Pérez. Bueno, y el jugador también. ¿Puedes con todo? Sí. Lo enseñemos para que lo vean el índice, el premio, bueno, el ganador. Segundo premio se lo va a entregar a Luis Navarro y va a entregar la cojada de Cultura de Marta. Gracias. Gracias. Bueno, por último, Soraya va a escribir el regalo del senador Alcalde. Gracias. 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 Y se por aquí miramos unos un momentito. ¿Qué bonito? Mucho. La vida hay que cuidarla, no vamos a cuidar. Cuidad, sin que quarte apoyada. No recortes, a 20 que me degué. Lo dejo aquí. Gracias. Gracias por ver el video.